¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al capítulo 2 de Polybridge donde vamos a continuar haciendo puentecitos Nos vamos a saltar, seguramente igual nos saltamos a algún nivel así más flojete que no tenga mucha... que no tenga mucha gracia pero vamos a seguir ya Bueno, pues parece que tenemos que hacer un puente de 16 metros por el que va a pasar un vehículo familiar y tenemos que hacer un... también va a pasar un barco o algo así Vamos a ver qué tal se nos da la cosa Tenemos un presupuesto de 16.000 dólares que tampoco... Todos los presupuestos tampoco lo tenía claro yo la otra vez y bueno, hice unas cosas que vamos... unas obras faraónicas que alucinas Bueno, pues tenemos la carretera y la madera Vamos ahí con la maderita, a ver... Oye, pues... Me ha salido cojonudo, eh Mira A ver, a ver, que no se rompa Todos muertos Ahora sí que vais a ver esta obra de ingeniería naval Bueno, pues... Esta obra Vais a ver que es una pasada Ahí viene la familia tranquilamente Y toma ya ¿Os habéis dado cuenta que tengo esto del estrés activado? Esto lo que hace es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pelotita de playa Pelotita de playa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba el juego ahí pensando Se ha quedado un poco apoyardado Pero bueno, hemos pasado al nivel Tengo lo del estrés activado ¿Vale? Que cuando pasan los coches y tal Pues se van poniendo de color rojo ¿No? Cuanto más rojo se pone, peor O sea, estamos ahí rozando el nivel de estrés Que se puede romper el puente Pero bueno Vamos al siguiente Que es un puente de 12 metros ¿Eh? Que van a pasar un coche pequeño Un vehículo familiar Y un pequeño bote Y aquí creo que ya Sí, efectivamente aquí ya Tenemos que usar Tenemos que usar ya Cosas hidráulicas de estas Para que Se abran los puentecitos Así que pues Vamos allá ¿Qué mamones? Vale, lo tenemos que hacer recto Porque así no... Bueno, pues recto Obviamente Nos lo han puesto Nos lo han querido poner un poquito difícil No podemos hacer curvatura Tenemos que hacerlo recto Para que llegue Y entonces aquí pues Tenemos que poner un Poin, poin Un split Un split joint ¿No? Una junta de ¿Vale? Bueno, pues veis Lo bonito que me ha quedado el puente Lo he hecho ahí Simétrico Ocojonudamente Chulo Y vamos a probarlo Vamos a probarlo Es el primer puente hidráulico que hacemos A ver qué tal Pasa el cochecito pequeño Algún fallo he tenido Pero Pero perfecto Mira, mira, mira Como recoge, recoge Pasa el El barquito Y ahora pasará Pues el vehículo familiar El vehículo familiar Sí Cargado Con las Las maletas Lo de ir a esquiar La abuela Que también se viene Y hemos pasado la prueba Perfectamente Perfectamente Pasamos de nivel Obviamente A ver qué nos encontramos Un puente de 12 metros Blablablabla Bueno, tenemos madera ilimitada Así que vamos a hacer una estructura de madera Que es lo que se nos da bien ¿No? Yo creo que así Debería aguantar No sé Y aquí un cable ¿No? Aquí, de aquí, aquí Un cable Es que no tengo ni idea Ni idea No tengo ni fucking idea Vale, vamos a quitar esto Vamos a hacer una cosa un poco rara Pero Yo confío que funcione Bueno, pues hemos tenido que hacer Unas cosas un poco extrañas Porque los elementos que teníamos Eran un poco raros, ¿no? Pero bueno También estamos dentro del presupuesto Y vamos a probarlo ya Vamos a probarlo ya A ver A ver Ese puente ahí Medio colgante Es una cosa extraña Ahí con los cables Ahí sujetando Eso, madre mía Si llega un tío Y corta un cable No quiero ni pensar Lo que pasaría Es bonito, ¿eh? El puente Doblemente resistente Con estructura por abajo Estructura por arriba Y bueno Los cables Paso con la Vespa Tranquilamente Y no hay ningún problema Amigos Fácil, fácil Fácil, fácil Continuamos Bueno, esto ya Estos son ya Ya entramos en niveles Más bonitos Más divertidos Y tenemos que hacer uno Con dos puentes Dos puentes básicamente Bueno, pues habéis visto Hemos tenido que hacer Unos pequeños engendros ahí Porque no acababa Esto de coger fuerza Pero Vais a ver Que lo vamos a pasar Sin problemas Sin problemas Se estresa un poco el puente Veis ahí Que se ha puesto un poco rojo Es que Un poquito flojo Pero Bueno Nos ha sobrado bastante pasta Y lo podríamos haber hecho Bastante mejor Lo podríamos haber reforzado Un poquito más Pero no Nos ha hecho falta Nos ha hecho falta Y pasamos de nivel Pasamos de nivel A ver que nos encontramos Oh my god Oh my god Esto ya son palabras mayores Que es un puentaco enorme Y tiene que pasar Un autobús escolar De estos Amarillos De los de De los de Aquí no hay Aquí de estas cosas no hay En fin Un autobús antiguo de estos Esto tiene que pesar Esto tiene que pesar Como Lo menos Dos sacos de batatas Por lo menos Fácil fácil A ver A la mierda El autobús Bueno Eh Ah Hostia Se han caído Si el tipo Si el conductor Ha visto que se caía Porque ha seguido para adelante Es que no lo entiendo Bueno Estaba probando solo Así como Como iba Más o menos Se aguanta Más o menos Se aguanta Lo que pasa que Obviamente Pues bueno Mejor si usamos Estos pivotes Que tenemos aquí Básicamente Se basa todo ello En hacer triangulitos Vale Todo esto Debajo de la De la pista Triangulitos Y luego pues Reforzar En modo celda Ahí reforzando Unas maderas con otras Y vais a ver Que va a ir Perfectamente El cacharro Eh Veis que pasa Perfectamente Bueno Hay unos puntitos De estrés Por ahí Pero Insignificantes Ha pasado perfectamente Nuestro autobús Los niños ahí No se ha caído ninguno Todo bien Todo bien Piruletas para todos Piruletas o caramelos Para todos Y Al siguiente nivel 12 metros De De puente 12 metracos Bien ¿No? Y tiene que pasar La 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 Furgoneta De los surferos Estas Que van ahí Con la tablica De surf Y todo Y un Y un Y un Y un Y un barco No me sale Ajá Vamos a ver Vamos a ver Cargamos Rasca atrás Esto no lo había pensado yo así ¿Eh? Que hostia Se va a dar El de la furgoneta Tiene solución Fácil 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 Porque resulta Que estos cacharros Se pueden alargar Un montón Entonces Lo vamos a alargar Todo lo que se pueda Y ya está Bueno Hemos tenido que hacer Doble pistón ¿Vale? Para que se recoja Completamente el puente Porque Teníamos el problema De que Rozaba un poco Bueno Rozaba no Que directamente Lo rompía al barco ¿No? Poniendo puertas Normales Entonces Pues hemos hecho esto Que vais a ver Que chulo que es ¿Eh? Parece ahí Se recoge ahí En plan Está chulo ¿Eh? En plan Alas ahí Está chulo Chulo ¿Eh? Amigos El puente Una obra de ingeniería Acojonantemente Bonita Bueno Y casi sin estrés ¿Eh? Y dentro del presupuesto Ahora ya me fijo Porque La vez pasada Hice unas cagadas Que alucinas Atención Puente doble Esto ya Son palabras mayores Aquí ya Tenemos más cosas Que utilizar Tenemos ya Más cositas Que utilizar Más cables Y otras cosas Y vamos a Proceder a ello Qué bonito Qué bonito A ver si aguanta Por arriba Ni de coña Madre mía No Demasiado peso Demasiado peso ¡Nah! Bueno pues He tenido que hacer Un engendraco Bastante Potente ¿No? Digamos que La parte de arriba La hemos reforzado Mucho Y la parte de abajo Pues cuelga Cuelga Sobrado Hemos pasado Con nota Este nivel Pedazo De puentaco Que tenemos que hacer Aquí Ya habéis visto 42 metracos De puente No sé yo Cómo vamos a hacer esto Además tiene que pasar Un barco por en medio Bueno no es muy alto Entonces yo creo que Siendo recto Podría ser Bueno el handicap Que tenemos en esta pantalla Es básicamente el presupuesto Porque el puente Es enorme ¿No? Es enorme Y vamos a tener que usar Mucho material Qué bonito que es ¿No? Si no es porque Me he pasado el presupuesto Un huevo Bueno pues como podréis ver Os recuerda este puente A estos que se ven ¿No? El rollo San Francisco Y tal ¿No? Pero bueno A menor escala Al principio lo había hecho más alto Y la verdad es que era bastante chulo Pero se me iba del presupuesto Un montón ¿No? Entonces digo Bueno pues vamos a hacerlo Un poquito más bajo Ahorramos un poco costes Y probablemente pues Aguante ¿No? Y la verdad es que sí Aguanta bastante bien La verdad es que Me ha quedado bastante chulo Bastante guay El puente Yo no quiero decir nada Pero igual dejo YouTube Y me pongo a hacer puentes Ni de coña Ni de coña Es broma Es broma Con un ingeniero de caminos En la familia Ya tenemos bastante No soy yo Es mi hermano Bueno Vamos a seguir Continuamos Y con este nivelaco Acabaremos por hoy Con este nivelaco Vamos a acabar por hoy Que esto ya son palabras mayores Amigos Tenemos que hacer un doble Salto mortal Doble salto mortal Para que pasen estos dos Espera, espera Espera Para que pasen estos dos Monster Truck Toma Quería comprobar una Una de las rampas Que ya vemos que me ha salido Perfecta la rampa Y ahora vamos con la otra Lo que tenemos que intentar Es que no se choquen En el aire Claro Parece que ya lo tenemos hecho Vamos a ver que tal va Vamos a probar A ver Vamos a probar A ver que tal A ver que tal Bien 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 Mal 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 Me lo da por bueno Me lo da por bueno Porque ha saltado Pero no me gusta Que se haya roto Entonces voy a intentar Arreglarlo un poco Bueno pues después De unas cuantas Modificaciones Ya tenemos Nuestro Nuestro super salto mortal El problema era que Es muy fácil Que choquen En el aire La verdad Entonces pues bueno Hemos ido ajustando un poquito Para que pase uno Bueno ahora veis Como queda el resultado Oh my god Bueno El aterrizaje No es muy bonito Que digamos Pero bueno No nos piden Que aterricen bien Sino que pasemos La prueba Que ha sido Pues que pasen los dos Y como veis Están enteros Son muy resistentes Estos cacharros ¿Verdad? Bueno pues Con este nivel espectacular Que la verdad Es que ha molado bastante Lo dejamos por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Amigos Dad like Compartidlo Sobre todo os pido Yo ya sé que lo digo Al final de todos los vídeos Pero insisto Si os gusta el vídeo Dad like Y compartidlo Por favor A mi me hacéis un favor La verdad Y bueno pues Ya sabéis Lo que dicen por allí Por cierto En el siguiente De Polybridge Pondremos niveles Así Más chulos Bueno más chulos Todos son chulos Pero niveles De los De la comunidad De usuarios Que hay Algunos niveles Que son Son así Bastante raretes Espero que os haya gustado El vídeo Bueno y ya sabéis Lo que dicen por allí ¿No? Eso es todo Amigos Nos vemos pronto Polybridge Soy un ingeniero En Polybridge Tú puedes hacer El mejor puente Polybridge Bueno ya basta Era una Una casi cita Así Improvisando un poco Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete!